La legisladora petista Brenda Fraga Gutiérrez aseguró que a nivel nacional el 100% de las mujeres ha sufrido violencia política al intentar ingresar al mundo de la toma de decisiones en el poder público debido a la misoginia que prevalece en la sociedad. Así lo manifestó en entrevista al término del acto protocolario para la condecoración de la mujer michoacana 2018, que se realizó en el Salón de Recepciones del Parlamento Local, a lamentar que en muchas ocasiones es la propia sociedad quien se rehúsa a ser gobernada por el sexo femenino. La también integrante de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso Local dijo no asombrarle el retorno de las mujeres conocidas como Juanitas, que es el nombre popular que se le dio al fenómeno político en el que los partidos nominan candidatos de género femenino a puestos públicos de elección popular con el objetivo oculto de reemplazarla lo antes posible por un varón. Y es que tan solo por el Partido de la Revolución Democrática son seis las esposas de políticos, tanto presidentes municipales como diputados locales, quienes buscarán un escaño en el presente proceso electoral. La diputada petista lamentó la violencia estructural que padecen las mujeres dentro del mundo de la política e incluso generada por el mismo gremio femenino ante la falta de un criterio de sororidad para el fortalecimiento y reconocimiento del gremio. Añadió que es menester que se reconozca a la mujer en el mundo de la toma de decisiones, ya que además de incursionar en la política, no abandonan su responsabilidad dentro del hogar y la familia y permanecen encadenadas a estas actividades que la sociedad ha conferido como obligación única del sexo femenino.